Atravesará este miércoles 6 de mayo por el punto crítico de la epidemia por COVID-19, una enfermedad que suma ya más de 3.5 millones de contagios en el mundo. Hasta el 4 de mayo, el número de contagios por coronavirus en México... Mi amor, tengo mucho miedo. No quiero que ese virus infecte a los niños mejor. No hay que salir y quedémonos en casa al fin. Tenemos Netflix que me pasó mi amiga para que no nos aburramos. Ay, no mames a poco si te crees eso que dicen las noticias. Acuérdate que siempre nos andan engañando como con la influenza. Esto es una estrategia de López Obrador para acabar con la gente más pobre y enriquecer más las compañías del gobierno. Tienes razón mi amor, todo eso es mentira. Mejor vamos a comprarle su pizza a nuestro pequeño Kevin que hoy es su cumpleaños y así festejamos un rato. Tráete al niño en lo que sacó la moto. No mames que chingón no hay gente en la calle, así no nos van a multar por no traer cascos jajaja. Bueno, hay que apurarnos porque ya mero empieza la rosa de Guadalupe y hoy va a salir un episodio bien bueno. A ver si mi mamá nos quiere cuidar un rato al Kevin. Haré pues. Dicen que soy increíble y arrogan, no soportan. Mamá, ¿ya viste la colota que hay para que me compres mi pizza? Mejor me hubiera quedado a jugar Free Fire ayer con mi squad. Rápido vayan y pidan mi pizza. Ahí voy mijo, nomás espera que baje la cola, no sé por qué hay tanta gente, seguro ha de ser porque están bien baratas en el Lidu Cisar, pero ni modo a esperar. Amor, en lo que esperas mientras voy a ir a pagar al copel, no me acordaba que hoy es 6 y nos toca el pago de la tele. Ahorita vengo, voy rápido. ¿Y tienes novia mijo? Papá, le voy a la médica. Ah. Con permiso. Dios mío, ese señor sí se veía un poco mal seguro de tener infección en la garganta con eso de que el clima está bien loco. Una semana después. Amor, me duele mucho la garganta. Mierda.